¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les voy a dar más o menos 5 segunditos para que puedan realizar estas dos acciones ¡Madre mía Willy! ¿Qué haces aquí compañero vegetal 7779? ¡1940! ¡Oh yeah! Básicamente el día de hoy les traigo un nuevo video y como pueden ver es de las banderas Básicamente nosotros sabríamos de que estas banderas aún no están implementadas a MyFront No que realmente las banderas necesitan aún implementarse Es algo que se tiene todavía como un mito que si realmente se implementará o no se implementará Pero chicos déjenme confirmarles que las banderas, los desarrolladores no nos han dicho realmente absolutamente nada Y realmente por esto es que realmente nosotros no podemos confirmar nada de respecto a las banderas Pero básicamente el día de hoy les traigo un nuevo video donde tienen un add-on Acabo aquí en la descripción porque se lo van y se lo descarguen totalmente gratis Básicamente son dos add-ons chicos, uno de las banderas y otro de las texturas de las banderas Básicamente lo que necesitamos simplemente es instalarlos, es un MS Pack Y realmente le damos un clic a los dos, se instalan súper fáciles Y cuando ya estén totalmente instalados podríamos ver de acá tendríamos a la bandera Realmente está súper genial La bandera acá parece sin ninguna textura pero nosotros vamos a venir acá Y para tenerla, para ponerla simplemente necesitamos ponerla chicos La ponemos y básicamente hay algo que se le puede cambiar de color Realmente acá se le puede cambiar de color pero chicos ahí está Pueden ver de que se puede cambiar de escudo Aquí pueden ver de España Esta es de Australia creo yo Hashtag del Creeper que están súper geniales Brasil Esta que es como de otro Creeper Realmente está súper, pero súper, súper, mega genial Alemania chicos, en serio está súper, súper, genial esto De que ya estén implementadas las banderas de los países Que ya estén implementadas estas cosas Porque realmente son sumamente interesantes chicos Son sumamente interesantes estas cosas Para que ustedes se las vayan y se las descarren totalmente gratis El indies que ahora está acá agujito en la descripción Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye